La Segunda Guerra Mundial El sargento que mandó a atacar a la comunidad indígena, ahora se lo lleva. Sáquenlo allá. Llévalo rápido, vale, llévalo rápido. Espérate que se lo lleven, chamo. Ríndanse por la buena. Sáquenlo para acá, trae el carro. Espérate que se lo lleven. Espérate que se lo lleven. Dale, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Abre! 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 ¡Abre!